la puesta en escena estará más tiempo en cartelera luego de que la actriz y cantante susana sabaleta anunció que sería parte de la puesta en escena musical deep run y duró pocos meses desde noviembre siendo parte de la misma ahora se dan a conocer los motivos que orillaron a los productores a ya no considerar a susana como parte del elenco de acuerdo con el programa con permiso conducido por marta figueroa y juan jose pepillo origel el productor de la puesta en escena deep run optó por sacar de la obra a susana sabaleta debido a lo mucho que tenían que pagar y a la poca afluencia de espectadores los conductores revelaron dieron a conocer que el sueldo de susana hacía que fuera muy poco rentable la obra pero que la última noche en la que estuvo la guapa actriz el teatro estuvo lleno por lo que consideraron que la mejor opción sería bajar el precio de los boletos y así poder llegar a más personas lo que haría más rentable mantener la obra algunas semanas más aunque eso no fue todo ya que también sacaron a la luz que para mantener más días en cartelera la obra habían hipotecado una casa con un alto valor pues les habrían dado alrededor de 988 mil dólares para que pudiera continuar con el proyecto sin embargo desconoce de quién es la casa que se hipotecó para poder solventar los gastos que implica mantener la obra puesto en escena musical que está conformada por los actores guana en su última función este sábado 26 de febrero fredio ortega anahí alú brenda santalvina dai liparotti esteban provenzano óscar carpio y gerardo gonzález por mencionar algunos dos y con